Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Piloto en MotoGP20 con nuestra KTM y es que vamos a comenzar en el día de hoy la cuarta temporada recordar que en el vídeo anterior quedamos terceros en el campeonato de MotoGP nuestra moto al comienzo no estaba preparada para poder ganar y al final ya iba a ser muy muy difícil recortar la diferencia obtenida por Marc Marquez así que chicos, ahora sí tenemos una moto desde el comienzo para poder competir y ser y soñar por ser el mejor piloto de MotoGP, el campeón del mundo de MotoGP en esta temporada vamos a intentar conseguirlo, esta temporada tiene que ser la definitiva antes de empezar con los Sale, que es el primer gran premio que vamos a ver a continuación hay que hacer la prueba de invierno, ya sabéis que aquí tenemos que elegir un paquete pues que mejorará un poco nuestro rendimiento y lo orientará si queremos estabilidad o agilidad o bien consumo o rendimiento, voy a elegir algo equilibrado de acuerdo, la moto va muy bien y la estamos mejorando al máximo bueno chicos, pues vamos al gran premio de Qatar el primer gran premio de esta cuarta temporada donde ya sí tenemos una moto competitiva y fijaros que ahora también tenemos que seguir a Moto3 y tenemos que seguir a Moto2 los juveniles, ahora también llevamos la gestión de los juveniles es algo que se actualizó hace ya bastante tiempo pero que en esta temporada ya podemos también seguir a nuestros equipos a nuestros juveniles en Moto3 y en Moto2 somos un equipo más grande, cada vez más importante y obviamente veremos un poco la salida de esas carreras y cómo le ha ido a nuestros pilotos ahora sí chicos, estamos en Qatar y vamos a empezar como siempre pues haciendo las pruebas de desarrollo intentando ajustar la moto intentando conseguir el mayor número de puntos de recursos para luego seguir mejorándola tenemos una moto muy muy competitiva pero todavía tiene margen de mejora así que no debemos de conformarnos y cuanto mejor moto más posibilidades tendremos de ser campeones en esta cuarta temporada y espero que sea la definitiva la verdad que el equipo nos está dando muchas alegrías y la moto va realmente bien hemos visto unas carreras muy emocionantes al final del campeonato de la temporada pasada y espero continuar dando espectáculo en esta nueva temporada chicos, salimos a la pista vamos a hacer los libres ajustar la moto como siempre y vemos a ver si pasamos a la Q2 bueno pues avanzamos el tiempo estamos en los libres 3 la moto va realmente bien la hemos ajustado perfectamente más adelante enseñaré los ajustes y fijaros Márquez de nuevo el más rápido en los libres y nosotros segundos pero muy 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 de cerca Dobby, Rossi, Cuartararo o sea que aquí hay muchísima competitividad y bueno lo importante es que vamos a ir directamente a la Q2 si directamente vamos a ir directamente pues sin perder más tiempo a la Q2 ahora estamos en la Q2 chicos y ya vamos a empezar a ver la moto vamos a empezar ya a rodar y a ver que podemos conseguir y si podemos pasar directamente pues de salir lo más arriba posible ya sabéis que es importante chicos es importante salir arriba si quieres optar a ganar la carrera así que vamos a avanzar un poco el tiempo como siempre yo suelo hacer para tener alguna referencia en el tiempo de mis rivales mientras estoy dando la vuelta por si quiero reiniciar la vuelta o algo así pero no hay mucho tiempo fijaros que quedan 9 minutos y 49 segundos y esto pasa volado y se te acaba el tiempo así que ponemos neumáticos blandos nuevos todo perfecto todo preparado ajustes hechos así que chicos vamos a la pista y como siempre os enseñaré la mejor vuelta que daré en esta clasificación en esta Q2 chicos nos queda todavía 4 minutos 43 segundos para terminar la Q2 pero no va a haber tiempo de mucho más fijaros que el combustible está prácticamente justo para poder usar la configuración de potencia 2 durante toda la vuelta y si reiniciara no tendríamos combustible si salgo y entro tendríamos quizás una última oportunidad todo muy justo fijaros que ahora mismo la mejor vuelta la ha dado Dobby 1.57 la verdad que cada vez los tiempos van bajando ahora todavía me acuerdo cuando en los libres 1 pues el tiempo que hacíamos era 1.58 y se ha recortado un segundo desde los libres hasta ya la clasificación así que nos toca dar una buena vuelta chicos 4 minutos para que se acabe el tiempo y tenemos que intentarlo hacer en esta hay que intentar hacerlo en esta salir lo más rápido posible y por ahora hemos hecho un buen primer sector pero no cantemos victoria porque el primer sector es el que mejor me sé es un circuito todo hay que decirlo este circuito de los Ailes es un circuito muy bonito espectacular porque es nocturno pero a mi no me gusta mucho demasiado porque es largo es largo no es un circuito largo se tarda bastante casi dos minutos en dar una vuelta y claro como yo juego eventualmente a este juego pues no me lo conozco muy bien y tengo que estar pues más tiempo dedicándole más tiempo con un circuito corto por eso no es un circuito que me guste demasiado normalmente empezamos con dificultades y a ver si hoy podemos cambiar eso y podemos empezar de buena forma esta cuarta temporada bueno chicos vamos 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 primer sector bueno segundo mejorando mi tiempo pero no suficiente vamos a ver si si podemos hacer el mejor crono por lo menos estar entre en la primera fila la primera fila una segunda sería aceptable pero ya mucho más atrás no porque si no se complica muchísimo la salida y la carrera 2.45 para que se acabe el tiempo y ya no vamos a tener mucho margen fijaros el combustible fijaros el combustible vamos a tener el combustible justo para terminar esta vuelta y ahí está la recta de meta chicos vamos con todo a ver el tiempo que marcamos y si es suficiente para estar ahí arriba ahí está se acabó el tiempo quinto bueno quinto por ahora todavía queda tiempo pueden quedar dos minutos quinto puesto pero tenemos que estar muy igualados quinto puesto y muy poco margen de tiempo creo que que la cosa va a estar igualada va a estar la carrera muy muy igualada y muy muy interesante porque tenemos hasta 5 o 6 pilotos el mismo tiempo muy parecido eso significa que cualquiera de ellos puede ganar fijaros fijaros estoy a una décima sexto al final quedo sexto a una décima no llega a dos décimas o sea ahí estamos todos ahí en una décima más menos hasta 6 pilotos ahí en una décima bueno madre mía chicos que carrera más bonita nos vamos a vivir aquí en los ailes aquí en el gran premio de Qatar bueno chicos pero antes vamos a ver a nuestros juveniles vamos a ver a los juveniles así por encima la salida cuál es la salida y vamos a empezar con moto 3 ahí tenéis el equipo Maxon Team 3 de moto 3 y con nuestros pilotos preparados y a ver a ver si podemos hacer una buena carrera y podemos empezar puntuando no es fácil puntuar de hecho el objetivo es quedar entre los 15 primeros pero no he querido empezar con unas motos muy potentes y chetándolo demasiado porque en este en este modo de juego donde gestionas otras categorías hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque te arruinas rápidamente así que poco a poco iremos mejorando las motos de los juveniles en moto 3 y en moto 2 e iremos alcanzando los éxitos y todos los objetivos pero es la primera vez que en esta serie vemos el equipo de moto 3 competir esa salida y ahí vemos a Tamotsu pero bueno yo creo que ya tampoco vamos a ver la carrera entera obviamente vamos a darle el resultado y fijaros como bueno vamos a ver el objetivo ha ganado Antonelli y Masia segundo y mis compis pues han quedado el 16 y el 17 que pena porque nos pedían quedar el 15 o mejor y hemos quedado el 16 y el 17 no podía ser más justa la cosa para no cumplir los objetivos increíble bueno moto 3 no nos ha ido muy bien que digamos pero por muy poco yo creo que a poco que mejoremos la moto un poco yo creo que ya empezaremos a cumplir objetivos en esta cuarta temporada en la que ya no solamente abarcamos moto gp sino que también tenemos los juveniles en moto 3 y como aquí veis moto 2 vamos a ver la salida y el la clasificación la parrilla de salida de moto 2 por si alguno tiene curiosidad y bueno la verdad que muy muy interesante esto la verdad que alarga mucho la vida del juego es un juego la verdad que salió muy en pañales allá cuando lo dije pero ahora ahora el juego tiene muchísima más profundidad y podéis dedicarle mucho más tiempo en este primer vídeo he querido mostrar algo más a partir de ahora pues seguramente pondré los resultados y como le ha ido a mis compañeros del equipo a mis juveniles pero no no creo que ponga tanta salida durante todas las carreras pero quería en un primer vídeo en esta temporada mostraros la salida para ver que se puede seguir la carrera de los dos pilotos no solamente del americano también del otro y bueno chicos vamos a finalizar y vamos ya a nuestra carrera vale vamos a centrarnos vamos a ver la clasificación tenemos que quedar el 15 o mejor pues no no estamos ahí todavía y el 18 el 19 o sea que tampoco cumplimos en moto 2 todavía peor bueno chicos vamos a moto gp ahora si chicos estamos en el circuito de los ailes en gran premio de catar con moto gp vale no nos ha ido bien en los juveniles en moto 3 en moto 2 es el principio es el comienzo tampoco hay que disgustarse porque estamos empezando en esa categoría con los juveniles poco a poco iremos invirtiendo en la moto invirtiendo en mejores pilotos pero tampoco te puedes volver loco de hecho no recomiendo volverse loco porque si no te puedes arruinar y podríamos fastidiar la serie en moto gp por lo tanto he preferido empezar desde la base y poco a poco iremos viendo la economía e iremos invirtiendo en mejores pilotos mejores motos y podremos ir consiguiendo mayores objetivos ahora vamos a correr chicos son 6 vueltas a este circuito de los ailes y bueno la moto va bien a ver lo que podemos hacer vamos a cargar los ajustes de que tengo preparados porque no los no los tengo activos perfecto y os lo voy a enseñar más o menos para que veáis que es lo que uso aquí en el gran premio de los ailes las marchas perfecto sistema de frenos la eq perfecto y el combustible bueno chicos por si tenéis curiosidad esos son mis ajustes y bueno chicos pues esto hoy ha sido un vídeo más largo de lo habitual antes de empezar la carrera obviamente empezamos nueva temporada y había que hablar de los juveniles había que hablar de las pruebas de invierno un vídeo más larguito de lo habitual pero bueno espero que os esté gustando y esta es la clasificación salimos sextos mi idea intentar adelantar al principio intentar adelantar algo al principio al comienzo de la carrera para poder pelear los puestos de podio al final tenemos el neumático detrás duro por lo tanto espero al final de carrera o en mitad final poder ser más competitivos que los que tienen neumáticos blancos chicos todo preparado que empezamos luce roja vamos salida en el gran premio de Qatar circuito de los sales circuito nocturno espectacular circuito y bueno chicos vamos a ver la salida siempre muy apurada y hoy acabo de reservar mi Xbox One X si si esto lo estoy grabando el martes y lo pondré pues el viernes si no os recuerdo mal lo estaréis viendo un viernes y lo estoy grabando el martes y esta misma mañana he reservado en Amazon me ha llegado la notificación y he reservado la Xbox One X así que podremos disfrutar este juego en la nueva generación en el canal y por supuesto los juegos de nuevo lanzamiento a partir de ahora que vendrán con todas las mejoras atentos al canal chicos que vamos a ver juegos y ahora que vienen las nuevas consolas hay que ver que potencial que gráficos y todo eso lo vamos a ver aquí en el canal porque mi idea es comprar las dos tanto la Xbox Series X pero la Playstation 5 pero es que no podía comprar ni siquiera reservar ninguna y ya tengo reservada la Xbox Series X ahora falta pillar la Playstation 5 pero bueno ya me corre menos bulla tengo la Xbox Series X que es la más potente la que tiene una gráfica más potente y bueno chicos como potente estamos hablando de nuestra moto fijaros que estamos terceros un buen inicio un buen arranque que nos ha colocado terceros pero ahora viene lo difícil ahora viene lo más complicado tenemos a Marquez delante y a Dobby liderando la carrera estamos en la primera vuelta son seis vueltas por lo tanto tenemos tiempo de sobra estimo que la carrera va a durar un torno a dos minutos a diez minutos más o menos bueno serán diez minutos intensos donde tenemos que centrarnos y tenemos que intentar pues mantener un buen ritmo a ver si puedo adelantar a Marquez aunque ahora mismo al comienzo es difícil porque los neumáticos de Marquez son más blandos que los míos pero conforme vayan pasando las vueltas quizás antes podamos intentar adelantarlo no estaría nada mal no estaría nada mal empezar esta cuarta temporada ganando pero por lo menos quiero comenzar en el podio quiero empezar sumando como los grandes porque la temporada pasada empezamos con la moto una moto que la hemos llevado a la élite pero ni mucho menos estabas para eso la moto esta esta KTM estaba para quedar entre los quince mejores y la hemos llevado a competir y a quedar tercero en el campeonato obviamente Marquez tenía muchísima ventaja y Dobby pero ahora empezamos ya con una moto competitiva en esta temporada por lo que espero poder competir y poder intentar llevarme el campeonato de MotoGP tenemos tiempo hasta el MotoGP 21 tendremos tiempo para poder terminar esta serie estas carreras que nos quedan y ver nuevos lanzamientos en el canal la verdad que ya 63 vídeos de esta serie espectacular el apoyo que siempre le dais y espero que sigáis así para hasta el MotoGP 21 bueno hemos adelantado bien a Marquez pero está cerca está ahí atrás hay que tener cuidado y ahora vamos a por Dobby vamos a por Dobby estamos en la vuelta 2 ahí nos hemos pasado ahí nos hemos pasado hay que estar concentrados hay que estar concentrados si no ojito que Marquez está al acecho Marquez está al acecho vamos vamos poco a poco poco a poco el neumático trasero se irá desgastando también el delantero y notaremos un menor agarre cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí con Marquez que ha intentado adelantarme lo ha conseguido pero hemos vuelto a adelantarlo y mantener el segundo puesto bueno pues me temo que esto es lo que nos queda durante toda la carrera intentar acercarme a Dobby y defenderme de Marquez estamos más o menos ahí en nuestro crono en nuestro tiempo es más o menos hombre si damos la mejor vuelta puedo alcanzar a Dobby incluso adelantarlo pero si no vamos a tener problemas con Marquez vamos, vamos, vamos vamos, vamos que la carrera se pasa volando y hay que intentarlo hay que intentar coger a Dobby no va a ser fácil él comete pocos errores y está muy fuerte en este gran premio uno de los que no es mi preferencia no es uno de los preferidos grandes premios por mi ya que es muy largo ya lo sabéis que a mi me gustan los circuitos cortos que domino rápidamente y que me da tiempo en mi tiempo libre nunca mejor dicho en mi tiempo libre pues me da tiempo a dominarlos un poco mejor no, los circuitos largos pues no me da tanto tiempo y sufre un poco más y por eso al final me acaban gustando los circuitos cortos será por eso de todas formas si quitamos el juego es espectacular el circuito nocturno de los Ailes es espectacular bueno ahí tenemos a Dobby cuidado que estamos acercándonos nos estamos acercando estamos terminando la vuelta número 3 estamos en mitad de la vuelta número 3 queda todavía mucho por delante queda más de la mitad de la carrera y estamos ahí estamos ahí cerca de Dobby a ver si podemos adelantarlo y conseguir una victoria en el día de hoy no va a ser fácil parece que lo tenemos cerca pero lo que me he dado cuenta es que en la recta no vea como como corre como corren los dos en recta vamos vamos fijaros que me acerco me alejo estamos ahí depende del sector lo que está claro es que la igualdad es máxima también Márquez por detrás fijaros que está a dos décimas y creo que más de una vez lo he estorbado si no me hubiera adelantado pero estamos viendo una carrera muy competida sobre todo los tres de arriba esto está empezando la cuarta temporada prácticamente como ha terminado la tercera entre Dobby Márquez y nosotros están las carreras y aquí ya tenemos una moto para pelear por las carreras para pelear por el campeonato vuelta número cuatro chicos bueno que grande que grande ya queda menos de la mitad y fijaros que Dobby se está alejando se está escapando y tenemos que seguir aguantando los ataques de Márquez bueno puede pasar cualquier cosa chicos pero lo que no podemos consentir es abandonar aquí hay que empezar a sumar porque estos dos estos dos van a fallar muy poquito en esta temporada van a fallar muy muy poquito por lo tanto nosotros tampoco podemos fallar no es una temporada en la que digamos bueno si no puntuamos nada hoy mañana gano no no es que si mañana ganas Dobby y Márquez van a estar segundo o tercero o al revés pero van a sumar muchos puntos y recuperar 20 o 25 puntos es muy difícil contra estos dos lo vimos en la temporada pasada que consiguieron una cifra récord si queremos conseguir el campeonato no nos quedará otra que conseguir una cifra récord de puntos ojalá ojalá hubiera más variedad como en la realidad y tal pero bueno es lo que hay es lo que tenemos y hay que seguir disfrutándolo ahí estamos acercándonos a Dobby en esta cuarta vuelta en mitad de la cuarta vuelta en la que donde nos encontramos en el gran premio de Qatar y espero que os haya gustado la vuelta de MotoGP chicos así que reventar el botón de like si queréis que siga subiendo esta serie ya sabéis que cuento con vuestro apoyo como siempre y ganas ganas de probar estos juegos en las nuevas consolas para ver como van si incluyen mejoras tiene que ser espectacular chicos nuevo cambio de consolas no ocurre muy frecuentemente y bueno pues a disfrutar el cambio y a disfrutar los nuevos gráficos a ver si los desarrolladores se ponen las pilas y para yo supongo ya que para MotoGP 21 tendremos un juego ya ojo un salto gráfico tiene que haber espero que sea continuación de este motor gráfico que la verdad han hecho un juego muy bueno desde el punto de vista jugable y espero que lo continúe vuelta número 5 chicos quedan dos vueltas nos quedan dos vueltas y ya hay que estar concentrados si queremos alcanzar Adobe fijaros en la recta se me aleja tiene muchísima potencia esa moto claro todavía no falta margen de mejora cuando mejoremos nuestra moto en motor sobre todo al máximo tendremos más posibilidades de ganar no tendremos mucha más facilidad ahora mismo la cosa está complicada la cosa no es tan fácil tenemos buena moto para competir pero ni mucho menos vamos a ganar de calle espero cuando se esté acabando la temporada tengamos una moto soberbia una moto brutal una moto con la que hacer historia y poder ganar el campeonato pero ahora mismo todavía está lejos de eso todavía nos queda una temporada completa bueno imaginaros como estaba la moto en la tercera temporada cuando la cogimos estábamos quedando el 15 el 16 y haciendo buenas carreras ahora estamos en otra historia ya tenemos la moto mejorada y ahora toca disfrutar de a ver si podemos conseguir victorias chicos estamos terminando en mitad de la vuelta número 5 estamos acercándonos a Adobe a ver a ver ahora los neumáticos si yo tengo el neumático trasero desgastado Adobe lo tiene que tener peor así que hay que intentar aprovechar hay que intentar aprovechar que ahora nosotros somos los que tenemos deberíamos de tener más ritmo por eso por eso Márquez ha dejado de perseguirnos ahora la pelea está con Adobe Márquez se ha alejado ya que su neumático trasero empieza a pasarlo mal y no aguanta nuestro ritmo que al principio nos ha costado al principio era al revés él tenía más ritmo que nosotros y hemos aguantado bien sus ataques bueno chicos terminando la vuelta número 5 a ver si podemos en la última vuelta adelantar a Adobe esto espero que no sea un final épico de estos esto tiene buena pinta tiene buena pinta porque estamos mejorando pero fijaros que no conseguimos adelantar a Adobe y eso que hemos conseguido dejar un poco atrás a Márquez bueno chicos última vuelta concentrados concentrados venga chicos vamos que esta tarde tengo que trabajar y no me da mucho más tiempo ahora tengo que hacer algo de comer viene mi mujer comemos me voy a trabajar y luego hay que ir por los niños o sea aquí no se para no se para ni tampoco paramos en esta vuelta que estamos en la última de la primera carrera de esta cuarta nueva temporada en MotoGP20 ahí que me lo llevo que me lo llevo por delante intentado apurar demasiado pero no hemos podido poquito que hemos intentado adelantar a Adobe estamos cerca estamos cerca últimos instantes estamos en queda la mitad queda la mitad de la última vuelta y estamos peleando por la victoria aquí en el Gran Premio de Qatar madre mía la moto ya se nota se nota que el neumático no agarra se nota que el neumático de atrás no me agarra lo suficiente y tengo que me cuesta mucho salir venga vamos vamos tendremos una última oportunidad hay que llegar a intentarlo antes de la recta de meta bueno 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 tenemos que intentarlo me la tengo que jugar está en juego la primera victoria aquí en el Gran Premio de Qatar circuito de losail bueno bueno tampoco lo está pasando viendo bien estamos yo estoy atacando un poco a lo loco pero él tampoco está muy sobrado se está defendiendo y es que el neumático ya de ambos sobre todo lo suyo tiene que estar bastante mal atrás ahora ahora me meto por al interior a ver si lo puedo cerrar a ver si lo puedo cerrar lo cierro bien va a intentar adelantarme cuidado con la velocidad punta de la moto que es muy muy potente no va a venir va a venir lo tapa un poco no 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 puede ser que me haya adelantado lo cojo ahí el rebufo a ver si puedo adelantarlo de nuevo y terminamos segundos vaya final chicos vaya final de carrera no he podido aguantar Adobe wow chicos que carrera que carrera que final podíamos haber ganado al final la potencia de la moto todavía en recta es muy muy potente y bueno estoy contento estoy contento porque porque hemos competido hemos peleado hemos sumado 20 puntos en nuestra primera carrera y estamos segundos en el campeonato con opciones no va a ganar siempre Dobby alguna ganará Márquez alguna ganaré yo y espero que al final de la temporada seamos los nuevos campeones de MotoGP20 chicos de MotoGP sería algo increíble ¿no? tenemos tiempo hasta MotoGP21 tendremos tiempo para disfrutar de esta serie y disfrutar de esta nueva temporada muy pronto chicos vendrá MXGP 2020 así que espero vuestro apoyo y habrá sorteos de juegos por supuesto pero será muy pronto el 12 de diciembre lo tendremos antes de navidad y durante navidades estaremos jugando al juego de motocross así que os animo a pasaros porque es un juego realmente importante interesante y que trae muchas novedades y cada vez pinta más guay además sobre todo que este año está Jorge Prado en la élite pues vamos a pasarlo increíble peleándonos con él ¿no? que será seguro el rival abatil ahí estamos chicos primera carrera de la cuarta temporada gran premio de Qatar segundo puesto en el podio fantástico celebrándolo y por supuesto está dedicado a todos vosotros sí, sí, sí a ti, a ti que estás viendo el vídeo que estás apoyando la serie apoyando el canal con tu like con tus vídeos con tus visitas y bueno chicos pues gracias a todos vamos a ir terminando el vídeo tranquilamente vamos a ir decidiendonos pero antes vamos a ver pues todos los créditos todo el dinero todo los toda la reputación conseguida fijaros las mejoras nos hacen falta mejorar vale, ahora la electrónica no es tan importante he puesto ahora un ingeniero un representante más orientado al chasis que nos hace falta más mejora de chasis vale es normal teníamos mucha electrónica la tenemos mejorada al 100% el motor al 80% hace falta mejorar el chasis vale es lo interesante así que pondré rápidamente pues cómo voy mejorando y cómo cojo el personal que es que se te va el tiempo se te va el tiempo eligiendo los personajes para cada mejora bueno chicos aquí os dejo ha sido increíble chicos la vuelta de MotoGP ha sido un vídeo intenso largo porque empezábamos nueva temporada teníamos que ver los juveniles teníamos que ver la prueba de invierno y he querido hacer también la primera carrera para que fuera un vídeo completo y espero que os haya gustado chicos no se os olvide dejar vuestro like para apoyar la serie y el canal suscribiros para no perderos ningún vídeo en el siguiente vídeo pues veremos obviamente nuevos una nueva un nuevo gran premio y chicos nos vemos en el siguiente vídeo como siempre saludo especial para los miembros del canal hasta luego chao 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 chao